Un terremoto político ha generado el anuncio de que se está investigando al director quien dirige a la Policía de Investigaciones, una de las policías más importantes y especializadas de Chile, por casos de corrupción que estarían vinculados a tanto el mundo político generalizado como también estructuras empresariales y de farándula importantes dentro de nuestro país. Y esto ha generado que se esté pidiendo la purga y se va a realizar, porque vamos a ver el anuncio que hizo Boric sobre eso, de la alta dirigencia de la Policía de Investigaciones de su director y que todo esto tiene también elementos políticos, ya que el actual y que ahora está a punto de ser removido, director vinculado a estos casos de corrupción, también tenía muchos vínculos con la derecha, particularmente con el piñerismo, con la estructura de Chile Vamos. Todo eso lo vemos a continuación y vamos a entender qué es lo que está pasando con este llamado caso audios que ahora alcanza no solo el mundo de la farándula, de la televisión, de la política o del mundo empresarial, sino también la estructura de las policías chilenas. Toda esta controversia de último minuto se dio luego del anuncio de que a través de carabineros de Chile y particularmente por peticiones de la fiscalía, se estaba allanando la casa y la oficina del director que aún está en su cargo de la policía de investigaciones. Ahora hay que tomar en cuenta que esto es importante porque que allanen la casa significa que fueron con las fuerzas policiales, no las de la PDI porque había un choque de interés, pero los de carabineros a meterse en su casa y en su oficina a buscar documentos, pruebas, etc. Y todo esto vinculado a el caso de Hermosilla y el actual director de la PDI que es Sergio Muñoz. Ahora vamos a entender un poco en razón de qué caso se da. Esto todo está vinculado al llamado caso audios. ¿Y qué es el caso audios? El caso audios es uno que está vinculado a uno de los abogados más conocidos de Chile y ahora vinculado a casos de corrupción que es Hermosilla y que tenía un estudio de abogados donde él tenía vínculos con la izquierda y con la derecha, con figuras de todo el espectro político, de lo más a la izquierda a lo más a la derecha, siendo además que tenía el representación legal en muchos casos con figuras del mundo de la farándula como también de los matinales y del mundo empresarial en altos niveles, conectado por todos lugares. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que recordemos que hace un par de meses se filtró un audio donde él reconocía que básicamente sobornaban funcionarios estatales, que había corrupción y que vamos a escuchar a continuación ese audio y vamos a ver que se descubrió que habría pruebas que vinculaban a la cabeza de la Policía de Investigaciones, al director Sergio Muñoz, con todos estos casos de corrupción que reconoció este abogado Hermosilla hace un par de meses. Sí, pues, y cagó un buen de medio Valdivia, que tenía toda la mano, lo recagó y que se lo terminó preso. Aparte, ese buen lo persiguieron antes y lo mataron antes. El servicio se encargó, le pegó como a los traidores, le pegó con la nuca. Aquí, si este campeón, o sea, este campeón hay que cuidarlo con una delicadeza, y hay que tener cuidado con los celulares, aquí, ahí, cada uno no tiene que saber, por eso es que yo compartimento. Yo fui 15 años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. 15 años. Y un hueón que trabajó conmigo cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco de hueva de compartimentar. Tú sabías lo que tenías que saber, ella sabía lo que tenía que saber, yo sabía lo que tenía que saber. Punto. Porque si no, estábamos hasta la hueva, porque si te pegaban unos chachazos, ibas a contar, pues compartías esa base. Esto es lo mismo. Por eso quería, Leo, que yo a veces hago cosas que no te cuento, las hago porque para no contaminar a nadie... Yo confío, yo confío en la León, no me confío a alguien. Yo confío en la León, conocemos uno en el otro. Por eso, porque aquí estamos haciendo una hueva que es delito. Esta hueva es delito. Y es la única manera de hacerlo. Ahí lo ven. Básicamente se hablaba mucho del servicio de impuestos internos y otras áreas del Estado donde había sobornos, acuerdos, juegos sucios para conseguir información privilegiada, para conseguir justamente que se falle de alguna manera, obtener pruebas, que sacan cosas. Y lo que pasa es que ahora se vinculó al director de la PDI, Sergio Muñoz, que históricamente ha estado muy vinculado a lo que es la familia Piñera, la familia Chadwick y particularmente el sector de Chile Vamos. Se sabía también que él tenía mucha molestia con Boric y cuando fue, por ejemplo, este discurso de una vez al año, donde se cuenta qué es lo que se hace el año siguiente, todas estas cuentas anuales que se hacen, él estaba muy molesto con lo que decía Boric y le ponía malas caras. Ahora había mucha lucha ahí. Pero más allá de todos los vínculos políticos, se le está investigando por entregar información privilegiada, dar documentos que no corresponden y en la práctica hacer lo que decía ahí Hermosilla, ya que es entregar documentos por debajo, cambio de beneficio, ya sea favores o dinero. Por eso justamente se allanó su casa y su oficina y también se le está haciendo una investigación y se le va a formalizar dentro de unos dos días dentro de un juicio de corrupción. Ahora, ante todo eso, ha generado una reacción más bien transversal que están pidiendo que lo saquen de su cargo en el Congreso, sectores de izquierda y derecha rápidamente, porque hay evidente corrupción aquí. pidieron que lo sacaran de su cargo rápidamente y posteriormente se dio una reacción curiosa del gobierno, porque ellos primero, a través de la ministra Toad, dijeron que iban a dejar que esto avanzara y no dieron mucha señal de que fueran a actuar de ninguna manera. Esta mañana, efectivamente, el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, fue notificado de que en los próximos días se le formalizaría en el marco de la investigación del caso Hermosilla. Esta diligencia se da a propósito de la causa que lleva la fiscal Lorena Parra, que ha declarado secreta la investigación. Por esa razón, muchos detalles sobre esto no podemos entregar. Lo que sí tenemos que decir es que ciertamente, como gobierno, nos preocupa, respetamos el trabajo de la fiscalía, es un órgano autónomo y creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley. Pero, posteriormente, Boric llamó al director de la PDI a la moneda para decir que iban a hacer a futuro y se hizo un anuncio que se iba a realizar una purga. ¿En qué sentido? Que, por un lado, se observa que está el caso corrupción, así que hay que sacarlo. También hay una lucha ideológica de fondo porque no se llevaba muy bien con él y ese vivente, porque era muy cercano al acento de derecha y chocaba muchas veces con el gobierno. Entonces, doble victoria para el gobierno en ese punto, ¿no? Y dijeron lo siguiente, le dieron una amenaza, un ultimátum. O tú renuncias en los próximos días, o si tú no quieres renunciar, te vamos a despedir el día martes. Ese fue lo que le avisaron. O renuncias hoy, por tu cuenta, o espera hasta la próxima semana y te sacamos a patada. Pero ahí está tu decisión. Estás en caso de corrupción, está avanzando todo esto, no es aceptable, así que te vas de tu cargo. Dentro de todo me parece que está bien porque es evidente que hay corrupción aquí, es todo bien sucio, ¿no? Ahora, yo no creo que esto sea solo por el buen corazón del gobierno en sí. Está bien que se haga este cambio, pero como ha ocurrido también en otros elementos policiales y de la Fuerza Armada, es probable que aprovechen los casos de corrupción, que son reales, para posteriormente colocar en los altos cargos a personas que son de más de su afinidad ideológica. Que es algo que pasó especialmente en el ejército, donde con tantos casos de corrupción reales del ejército se fueron sacando a los altos mandos, pero que eran más bien anti-izquierda y más anti-Borich, y han llegado a haber nuevos altos mandos, y especialmente en carabineros también pasó esto, que ahora son afines al gobierno. Bueno, y lo que ha ocurrido es que se utilizó un doble de vertiente. Por un lado, si había casos de corrupción graves de los altos mandos, y lo sacaron por eso, y aprovecharon de poner a los suyos en el cargo. Puede que ocurra algo similar. Ahora, es posible que haya eventualmente, más allá de que lo saquen del cargo, que ya está prácticamente fuera el director de la PDI, por su vínculo con estos casos de corrupción confesados en esos audios que escucharon ahí. Es posible que haya consecuencias reales, que vaya a la cárcel, ocurra algo así. La verdad es que se ve poco probable, porque ni en el mundo político, ni policial, ni en ningún estilo, hay realmente muchas consecuencias con un poder judicial bien cómplice de la delincuencia y de la corrupción, y también sanciones que son muy bajas. Y voy a dar algunos ejemplos de por qué creo que no le va a pasar nada real. El director anterior de la PDI también estaba en serie de casos de corrupción investigado. No le ha ocurrido mucho. Todos esos que fueron sacados de los altos mandos de carabineros y del ejército están siendo investigados y avanzan juicios, pero tampoco les ocurrió nada de irse a la cárcel, etc. Simultáneamente, el mundo político tampoco les pasa nada. Hace poco se estaban investigando y se han comprobado casos de corrupción con las farmacias populares y incluso con la comuna de Recoleta, donde comenzó con el alcalde Daniel Havre, donde se descubrieron incluso documentos firmados por él que llevaban a todas estas situaciones bien corruptas. Y no le ha ocurrido nada, reconociendo incluso Havre que había firmado esos documentos, pero su defensa legal fue, yo no leo lo que firmo. Súper creíble, ¿no? Pero no le ha pasado nada. Maravilloso. Y cuando había otras pruebas más tangibles de audio y cosas por el estilo, misteriosamente desaparecen. También pasa lo mismo. Como ha habido nuevos casos de corrupción, donde se está descubriendo fraude al fisco, figuras de la centro derecha, particularmente Renovación Nacional, no pasa nada. Y en el caso de fundaciones se descubrieron que empresas corporativistas en la región del Bío Bío estaban vinculadas a los casos de corrupción. Y claro, se descubren algunas cosas, que hay droga de por medio, pero tampoco pasa nada. Entonces, como no hay consecuencias legales, y no las han habido en los últimos años, para prácticamente nadie, sea de izquierda o de derecha, me hace pensar que es muy probable que, claro, lo saquen del cargo, no lo vuelvan a poner en funciones policiales, pero me parece dudoso que lo vayan a condenar a algo. Porque que en este país se condene por corrupción a alguien es rarísimo. Incluso los del caso fundaciones, todos estos que fueron tan noticiosos y les dieron prisión preventiva, estuvieron, Andrade, por ejemplo, unos meses, un par de meses en la cárcel y ahora están libres. Y ahí queda. Entonces, termina ocurriendo que al final no hay consecuencias. Y aunque parece bien que esto se denuncie, que esto se descubra, se investigue y se busque sancionar, es poco probable que vaya alguno a la cárcel. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este escándalo que vincula la estructura policial con casos de corrupción que están atados al mundo político transversalmente, de izquierda y derecha? ¿Habrán consecuencias? ¿Sancionarán al director de la PDI? ¿Caerán políticos también por esto? ¿O no va a caer nadie como ha ocurrido en el pasado? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Álvarez Novoa Patricio, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa, hasta luego. ¡Gracias!